¡Por el dinero, nena! Ven conmigo a la iglesia. Encontrarás una buena mujer. Ella es Vanessa. Estudia la Biblia con mi esposa todas las semanas. ¿A qué iglesia asistes? Bueno, en este momento estoy un poco indeciso. Hemos estado orando por un hombre de Dios para Vanessa. Miles, ¿eres tú ese hombre? Oye, ¿qué tiene de malo ir a la iglesia? Porque Dios no quiere a alguien como yo en su iglesia, ¿ok? ¿Y a qué te dedicas? Era traficante de drogas, Vanessa. Los problemas de ellos se están convirtiendo en sus problemas. Pero es más sucio que el pecado. ¿Quieres enviarme al infierno? ¡Haz la reserva! Inspirado en una historia real. A Dios no le importa lo que has hecho en el pasado o lo que estés haciendo ahora. Me enamoré de una chica cristiana.